Saludos familia yankista familia béisbolera de con las bases llenas ya estamos aquí ustedes nos habían extrañado ya comenzamos el cafecito con los yankees así que avísele a sus amigos avísele a todas las personas que usted conozca que ya estamos en vivo listos para hablar de los yankees este juegazo lanzado por Masahiro Tanaka el samurái del bronce que lo que ha lanzado es una joyaza de picheo su cuarto juego por completo y por lechada de su carrera una cosa espectacular la manera en la que Masahiro Tanaka esta noche subió a la lomita de la catedral del béisbol yankee stadium y lanzó una maravilla de juego ya se están conectando con nosotros muchísima gente ya tenemos 19 conectados sigue subiendo el número se conecta Charito Padilla Ezequiel 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 Ruiz nos manda saludos de la tierra del merengue mi hermano Alexis Vázquez Cristian Santo por aquí Pedro Mojica esto es un desfile porque todos extrañaban el cafecito con los yankees sabroso dice Ezequiel Ruiz Mateo nos escribe por aquí bueno nada señores que decir de este juego un juego de puro picheo de hecho para mí Chirino por parte de Tampa lo hizo muy bien sin embargo fue demasiado fue muy grande Tanaka En la lomita y esto se vio en el resultado final una victoria necesaria una victoria importante los yankees salen dan un golpe sobre la mesa están demostrando que vienen por todos José Alfredo Casas Caro nos manda saludos desde Casas Grande Chihuahua México Nuestros escritores que se están conectando también con nosotros miembros por supuesto de con las bases llenas usted los puede leer en con las bases llenas punto com ya se está conectando con nosotros David Milanés se está conectando con nosotros Raúl Ramos Todos nuestros escritores todo el equipo de trabajo listo aquí y también ustedes que por supuesto son parte de este equipo ya tenemos 50 personas conectadas y sigue subiendo el número usted quiere subir el número usted quiere que nos pongamos felices usted quiere que hablemos de béisbol hoy un rato por favor apriete el botón apriete el botón mágico se llama compartir ese es el botón mágico ponga esto en sus muros para que así todos sus amigos nos vean Javier Fernández ya se está conectando con nosotros Ángel Gutiérrez Dice el cafecito todos muy contentos de regresar aquí a hablar en esta comunidad Yankee que tenemos aquí en la casa de con las bases llenas donde hablamos de todo lo que sucede con los Yankees vamos a comenzar señores por decir que Masajiro Tanaka una vez más demuestra ser un pitcher de grandes juegos una vez más Masajiro Tanaka demuestra porque es uno de los mayores lanzadores que hay en playoff siempre lo ha sido fíjense que a lo largo de la historia muchos de estos pitchers se han achicado cuando ha llegado la post temporada no ha sido el caso nunca de Masajiro Tanaka que siempre lo ha hecho bien en la post temporada siempre ha sido un cinchete hoy lo volvió a hacer volvió a repetirlo en el juego decisivo un juego importante por el primer lugar se crece Masajiro Tanaka se apunta una tremenda victoria me gustó mucho la manera en la que Aaron Boone estuvo todo el tiempo dándole confianza hasta el octavo inning no había nadie calentando esto psicológicamente ayuda muchísimo al lanzador le da una confianza le da esa sensación de que creen en mí estoy listo voy a llegar y fíjate que después solamente pone un momento a Britton a calentar en el octavo y después a Shaman en la novena pero me parece que manejo muy bien la psicología de Tanaka que hoy si ustedes se fijan vimos algo en Tanaka que no no habíamos visto anteriormente y es que Tanaka estaba enseñando emociones normalmente Tanaka es un tipo que no te enseña sus emociones un tipo que está serio todo el tiempo un hombre que tú no sabes si está contento si está triste tú no sabes nada de él pero hoy Tanaka estaba muy contento esto nos va a entender algo antes de comenzar el juego este equipo de los Yankees se propuso salir a ganar este equipo de los Yankees se propuso que esta es la serie más importante de la temporada y ahí están la están ganando están dando el primer golpe en la serie más importante del año y se ve se ve que siempre ha sido así como dice Alexis Vaz que Tanaka es el caballo en los momentos claves ustedes se han conectado ya son 100 personas señores que nos están viendo en este momento siga por favor compartiendo esta transmisión este Facebook Live para los que no me conocen mi nombre es Alfred Álvarez siempre hay que presentarse porque aunque esta familia es muy grande y ya somos ya más de 15 mil y muchos nos conocen hay otros que no mi nombre es Alfred Álvarez me presento soy el director de con las bases llenas pero también soy un Yankee de corazón igual que ustedes y por eso nos gusta hacer este cafecito con los Yankees recordándole que este Facebook Live llega a ustedes cortesía de Da Vinci y Mestetic el mejor spa de todo Miami dice Tomás Espinal le dieron confianza Carlito Feliciano nos manda saludos de la isla del encanto Puerto Rico otro de nuestros queridísimos escritores ya se conecta con nosotros Alberto Ramírez Yose García nos manda saludos desde Nicaragua Alejandro Puerto dice eso es normal en los japoneses Alfred para que se rían hay que hacerles cosquillas buenísimo ese comentario de Alejandro Puerto Tomás Espinal dice Tomás 55 desde República Dominicana lo de Lamegio es increíble ese chico tiene ADN Yankee mira eso nos lo comenta Jonathan de Armas que además es uno de nuestros fieles seguidores y uno de los hermanos aquí de la casa fíjate Jonathan que una vez creo hablábamos esto tú y yo este este la mejor adquisición sin discusión de la temporada muerta es Diego Lamegio ha demostrado ser un pelotero increíble ha demostrado ya tú lo decías esa frase ese comentario espectacular de tu parte ADN Yankee Daniel Ramírez nos manda saludos de la isla del encanto Puerto Rico Orlando Nieve José Antonio saludos hermanos desde Panamá Roberto Vázquez dice eres un duro brother gracias el duro eres tú papá Leonardo Tavera hola arriba el mejor aquí Enrique Cordero saludos Alfred Luisito Junior Rivera saludos familia Yankee desde Puerto Rico que lindo que lindo que todos hoy se han conectado esto es bonito porque es como que hacía tanto rato que no hacíamos el cafecito con los Yankee que hoy toda la familia Yankee se está conectando y está pasando por aquí a decir hola esto es muy importante hay mucho que a lo mejor no tienen el tiempo de ver todo el cafecito completo pero ya entrar regalarnos un me gusta compartirlo en sus muros y dejar un hola es importante para nosotros porque esto afianza más la comunidad que nosotros hemos creado con tanto cariño en esta plataforma y en todas las demás plataformas y esto es importante realmente para nosotros a ver que contamos siempre con ustedes les recuerdo cosas importantes antes de que sigamos hablando de Béisbol Yankee por favor suscríbanse a nuestra página web en la www.conlasbasellenas.com están saliendo una cantidad de noticias diarias nuestros escritores son maquinitas maquinitas de mover los dedos a veces salen 10 15 artículos en un día usted no los puede leer todos esperando que Facebook se los enseñe Facebook no se los va a enseñar pero si usted se suscribe a nuestra página web le va a llegar directo a su correo electrónico por favor hágalo hoy en la www.conlasbasellenas.com y haciendo desde ahora anuncio muy importante de que vamos a comenzar a tener contenido exclusivo en nuestro canal de YouTube vamos a empezar a hacer documentales de Béisbol ustedes lo han pedido ustedes lo querían ahí va documentales de Béisbol exclusivo van a estar en el canal de YouTube así que si usted no está suscrito a nuestro canal de YouTube hágalo por favor el nombre de nuestro canal es que pasa MLB que pasa MLB mañana anuncio importante también nuestro queridísimo Raúl Ramos va a estar camino al juego de triple A de los Yankees porque señoras y señores mañana Giancarlo Stanton y Aaron George van a estar en ese juego de triple A y por supuesto con las bases llenas no se podía quedar fuera tenía que estar ahí junto con los grandes con los toleteros y ahí vamos a estar gracias a nuestro súper increíble Raúl Ramos que va a estar viajando hasta Scrautton para llevarles a ustedes entrevistas exclusivas con los caballetes con Giancarlo Stanton y Aaron George que van a estar señores en con las bases llenas literalmente estamos tirando la casa por la ventana como le gusta Raúl que yo diga así que ya lo saben mañana es un un día que los quiero pegados conectados tríplicamente pegados a su página de su teléfono y a la página de nuestra web en la triple W punto con las bases llenas punto com porque Raúl mañana se va a vestir de héroe de héroe para todos ustedes que nos están viendo el hombre se va a ser un héroe total y va a tener ahí a Giancarlo Stanton y Aaron George y usted va a ser testigo gracias a ser un seguidor de con las bases llenas avísen a sus amigos a sus primos a sus tías a todo el mundo en las redes sociales comparte este video porque mañana esta página tiene que estar a full con las transmisiones que va a estar haciendo Raúl desde la triple A fíjense que se va a ir a dormir temprano ya le dije que tiene que dormir temprano dice Michelle Ramírez Cashman dijo que él y su oficina principal ciertamente están compilando una lista de los nombres disponibles el surdo de los tigres Matthew Boy surdo de los gigantes Madison Bongartner los derechos de los azulejos Marco Estroman muy bueno ese comentario eh sí hoy Cashman tuvo una conferencia de prensa muy importante en la que afirmó que va a salir a buscar picheo abridor y es que señores esto es lo que necesitan los yanquis yo les digo una cosa los yanquis están a una pieza a una pieza quizás dos de picheo de ser un equipo increíblemente imbatible o sea si los yanquis consiguen esas piezas que quizás esas piezas son Germán y Severino que no están jugando ¿verdad? pero evidentemente necesitan un agente libre yo creo que los yanquis tienen demasiados jugadores en las ligas menores mucha gente de tremendo talento como para que dejen escapar a alguno de esta gente yo quisiera ya desde ya meterlos a ustedes en este cafecito con los yanquis empezar a oír sus opiniones y lo que quiero saber señores es ¿quién sería ese pitcher que ustedes quieren? realísticamente señores no nos pongan que quieren a Roger Clemens y nos pongan a Sayon Sayon está muerto Roger Clemens retirado vamos con los pitcher reales eh cuando les digo reales es pitcher que saben que están disponibles en el mercado que van a ser eh con cambios reales no me pongan que quieren cambiar al a Greg Bird por Mike Cherser eso nunca va a suceder pónganme cambios reales ustedes ¿por quién irían? de todos estos lanzadores disponibles me interesaría muchísimo saber la opinión de todos ustedes eh Marco Cortés dice que harías con Maybe una vez que regresen los caballos yo haría todo por mantenerlo en el roster prefiero bajar un pitcher fíjate que eso era la conversación que tenían hoy durante toda la transmisión del partido Michael Kay en la transmisión de Yes Network en inglés eso era lo único que hablaba o sea ¿qué vamos a hacer con este muchacho? este muchacho está bateando muchísimo este muchacho está dejando el corazón en el terreno y yo les voy a decir una cosa y yo les voy a decir una cosa si ustedes miran todos los años que por ejemplo los mismos Yankees han ganado series mundiales siempre han tenido un jugador en el banco que es ese jugador ideal para sacar a correr de emergente porque ahora los juegos se ganan más bien fácil pero cuando los juegos se ponen apretados en la post temporada tú necesitas ese hombre que tú puedes sacar a correr y si hay una cosa que los Yankees tienen fuera de Greg Gunner es que no son muy rápidos estamos viendo Gary Sánchez es un jugador lento Luke Boy es un jugador lento tú necesitas un jugador rápido yo creo que hay que tratar de mantener a Cameron Maven evidentemente es muy difícil con los jugadorazos que se vienen pero yo lo trataría de mantener yo sacaría uno de los pitchers al final los Yankees tienen muchos pitchers que a veces por ejemplo hay figuras que los Yankees tienen que solamente usan cuando están perdiendo por mucho ganando por mucho quizás puedan prescindir de uno de ellos evidentemente Tauchman ya está haciendo las maletas Tauchman se va nada más lleguen uno de estos dos ahora la gran variante la gran pregunta aquí es cuando regresen Josh Stanton además Tauchman quién se va quién 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 se va y ustedes ya son tantos conectados que son más de 120 personas conectadas 123 siguen subiendo vamos a llevar esto hasta 200 vamos a llevar esta transmisión hasta 200 encuentren 80 seguidores Yankees más de sus amigos que ustedes quieran unir a esta transmisión para poner aquí un debate sabroso esta noche que además se me está ocurriendo la idea de que como no estamos haciendo hoy en la semana de los bombarderos en la camión Octavio siempre me está pichando strikes los que nos siguen y para los que no recuerden nuestra página es la casa oficial del podcast de los Yankees en español la semana de los bombarderos usted puede verlo y escucharlo todos los domingos a las 7 y 30 pm de manera exclusiva así que por favor si usted todavía no nos sigue en nuestro podcast de la semana de los bombarderos yo lo invito que lo haga que entre busque el programa este domingo que estuvo espectacular y también sepa que nos puede oír a través de los podcast usted está manejando usted está cansado usted está en su casa no tiene deseo de mirar nada pero quiere escuchar estamos disponibles también en podcast y les decía que como ustedes saben los que él no siguen que son miles en ese podcast me lanzan tres extraes yo hoy también le quiero lanzar unos cuantos extraes a usted a ver cómo está ese conocimiento de trivia Yankee que tienen ustedes muchachones así que preparados porque en un ratico vamos a eso pero ahora regresemos al punto de los abridores el tema de los abridores yo les voy a decir mi opinión ustedes saben que a mí me encanta decirles mi opinión para que después ustedes atraquen los comentarios y los llenen de sus opiniones también para mí para mí de manera real de algo que los Yankees puedan conseguir sin mucho problema ese lanzador que a mí me gustaría ver en los Yankees se llama Marcus Stroman y quiero saber ya de las 120 personas que están conectadas con nosotros quién está de acuerdo conmigo Marcus Stroman es para mí el lanzador que tienen que buscar los Yankees en esta agencia libre ¿por qué no pongo a Chelsea? Chelsea va a ser demasiado costoso Chelsea va a ser muy caro va a ser va a costar cinco peloteros cuatro peloteros mientras que yo pienso que Stroman entregando a Fraser y a Estrada y a alguien más se lo pueden llevar por eso es que y además me gusta la personalidad de Marcus Stroman para este equipo de los Yankees ¿por qué me gusta Marcus Stroman? vamos a analizar Stroman además de que es del Bronx o sea de niño era un fanático de los Yankees vamos a empezar por ahí pero además de que de niño creció siendo un fanático de los Yankees y para alguien que crece siendo un fanático de los Yankees siempre es un sueño jugar en los Yankees Marco Stroman tiene nosotros vamos a hablar en cubano no en latino Marco Stroman tiene esa guapería que me parece que le puede venir muy bien a los Yankees un equipo que está inspirado un equipo que está jugando entregándose hoy vimos a un Tanaka guapo algo que normalmente no vemos o sea hoy Tanaka estaba guapo hoy Tanaka estaba chavo chavo pa'lante hoy estaba gritando hoy estaba ese Marcus Stroman puede ayudar muchísimo no solo cuando pichea sino que lo puede hacer también desde el clubhouse por eso me parece que Stroman es una pieza importante yo quiero saber cuántos están de acuerdo conmigo vamos a leer un poco de comentarios porque son miles pero voy a tratar de hacer lo mejor que pueda por aquí vamos a leer un poco dice Sebastián Mercedes a eso es lo que le tenemos miedo que puede llevar bien los playoffs Jan Febrez nos dice en una serie tener a Tanaka Paxson y Severino Sano sería genial Carlos Marrero dice más barato que Scherzer Marco Cortés dice necesitamos un top 10 Stroman no lo es me gustaría que viniera pero junto con un se me fueron tantos comentarios que no me da tiempo leer me gustaría junto con un top 5 o top 10 de la MLB en el clásico lo demostró dice Gerardo Miró Enrique Cordero estoy de acuerdo contigo Marco Stroman es el pitcher ideal para los Yankees Luis Ortiz ya nos está viendo por aquí hay tanta gente que nos están viendo que ahora no sé ni ok Néstor Alexander Stroman también está de acuerdo conmigo totalmente de acuerdo nos dice Luis Ortiz Gonzalo Sánchez Marco Stroman tiene talento para ser un Yankee se faja y un buen prototipo Paxton hay que votarlo Alexis te quiero con la vida ya empezaste a votar pelotero te quiero papá vamos a ver por aquí arriba dice Cordero Pedro luego buscas al indoor jajaja Alexis Huás que Stroman hace el trabajo bienvenido Heriberto Quijano yo no estoy de acuerdo no importa Heriberto eso es lo bueno no estar de acuerdo para debatir Néstor Alexander me gusta ese pitcher Marcus Stroman Ángel Gutiérrez Stroman tiene todo el perfil de los Yankees pero no sé si tenga sangre de playoff Leonardo Taveras está de acuerdo conmigo bueno veo que hay muchos que están de acuerdo conmigo por aquí se conecta Javier Claudio Vélez que dice Red Sox oye tú también eres bienvenido aquí papá con las bases llenas una página de béisbol aunque hoy estemos hablando aquí de los Yankees un abrazo Javier Claudio te me cuidas mucho Sebastián Mercedes pero es tanto no dis di que lo subían mañana Michael Reyes no a Paxton no le grita seguro esto es a Alexis Vázquez Alejandro Puertes esa guapería es la que necesitamos nosotros en los doyres jajaja pero creo que este sí será nuestro año vamos a ver vamos a ver en el casco hermano Stroman es lo mejor bendiciones gracias gracias muchos de acuerdos conmigo otros puede que no pero está bien está bien que no estemos de acuerdo o sea Stroman me parece la pieza ideal vamos a ver qué pasa fíjense que una pieza que a mí me gustó mucho el año pasado me gustó full con la temporada de los cambios y no se dio el cambio fue Chris Archer también hay una posibilidad de Chris Archer a mí me gusta Chris Archer siempre me ha gustado siempre además de que me parece que los lanzadores que pasan por la organización de los Reyes que es una excelente organización trabajando el picheo me parece que salen con ese ese conocimiento más allá de lo que muchos saben porque porque los Reyes nos han demostrado señores una y otra vez temporada tras temporada ser los Reyes de la sabermetría ser los Reyes de conocer detalles y de hacer cosas con los lanzadores cuando otros equipos no lo ven y a mí me gusta la experiencia que ya sacó un lanzador como Chris Archer de Tampa y ahora está en Pittsburgh y Pittsburgh es otro de los equipos que puede estar cambiando muchos peloteros en estas fechas así que ojo también con Chris Archer vamos a ver me gusta Strowman me gusta Archer quiero sangre joven también no quiero tener que entregar cinco prospectos por lanzadores que sí es verdad están son espectaculares pero a lo mejor le quedan tres temporadas y sí está bien yo sé que hay que ganar este año que hay que pensar en este año pero es que me parece que Strowman es una buena pieza ojo no les digo que Chelsea no sería un sueño si los Yankees quieren a Chelsea yo creo que me subo en el techo de la casa y comienzo al grito y también lo hago hasta un live para que ustedes me vean pero lo que quiero decir es que me parece Strowman puede salir va a salir mucho más barato y puede terminar dando resultados cuando le estamos mandando saludos a nuestro hermano Nimi y Dilon que ya se conectan con nosotros me gustaría DeGron para los Yankees dice Alexis Wax que mira DeGron es una cosa que siempre vamos a tener esa espinita no ese dolorcito por dentro de pensar que el año pasado los Yankees tuvieron el cambio por DeGron y no lo hicieron increíble no impresionante que los Yankees que han tenido el cambio por DeGron y realmente el cambio si bien envolvía a Gary Sánchez no pero envolvía a Fraser envolvía a peloteros que hoy en día se pueden te van a también probablemente a salir de ellos en la fecha de cambio no de Gary pero pero si de Fraser me acuerdo que ese cambio era James Adams y había otro pelotero más no me recuerdo si era Miguel Andújar creo que era Miguel Andújar así que pónganse a pensar hubieran cambiado a Fraser a Adam y a Gary Sánchez por DeGron y no se hubiera sentido mucho la ausencia a no ser de Sánchez no y hubiera sido un buen cambio pero bueno en el pasado no se puede pensar hay que pensar en el presente hay que mirar hacia adelante dime quién iría en el cambio por Stroman me pregunta Jonathan de armas bueno ustedes saben que ayer los que vieron nuestro programa en la semana de los bombarderos el podcast de los Yankees en español Octavio daba una primicia una un chisme bien interesante no ya que tenemos la fortuna o a veces hasta la desgracia de recibir bastante información de los Yankees el chismecito es que bueno Clint Fraser para los que no lo saben vamos a recordar la atención atención voy a decir una noticia importante porque sé que sé que muchos ayer no se conectaron a ver el programa comparte esto que voy a decir ahora compártelo a sus amigos dele church Clint Fraser se fajó con dos compañeros de equipos de los Yankees ok se fajaron like a los piñazos se fajaron tuvieron problemas discusión fuerte dentro del clubhouse el tipo es tiene problemas el tipo es problemático o sea no ha no ha resistido han recibido bien las críticas de los coaches de los Yankees y tampoco de la media ustedes saben que tuvo un gran problema con la media el día que el que hizo el error en el Rayfield y la media después del juego le pide hablar con él y él no acepta hablar con la con la prensa entonces después le tiró duro a la prensa ofendió a los periodistas a la siguiente noche cuando habló que todo el mundo pensaba que él estaba dando la entrevista para pedir disculpas resultó que salió bien con unos aires bien feos y qué pasa que ese día que él no quiso dar la entrevista hay dos peloteros que no voy a decir el nombre que le fueron y le dijeron mira cuando tú no hablas nosotros tenemos que ir a hablar por ti asume tu situación tu problema y da la cara y él en ese momento pues ofendió a esos dos compañeros de equipo y se formó un una discusión muy grande en el clojado de los Yankees ok esto es chisme asegurado los Yankees lo tienen en la lista para cambiar porque evidentemente número uno no vas a jugar no vas a jugar porque ahí está Stanton ahí está Josh ahí está Hicks entonces si no vas a jugar eres talentoso porque eso sí eres bien talentoso y tienes eres un buen pelotero eres una pieza de cambio valiosa por lo tanto se vuelve una pieza de cambio muy valiosa para los Yankees me hablaban por ahí arriba de Trevor Bauer a mí me gusta también Trevor Bauer para los Yankees y hay una cosa que Octavio decía anoche en el podcast y es que si hay un equipo que quiere a Clint Fraser son los indios porque Clint Fraser siempre fue de los indios Clint Fraser era el mejor prospecto de toda la organización de los indios de Cleveland antes de llegar a los Yankees si hay una organización que estaría loco por recuperar a Fraser es los indios de Cleveland así que ojo ahí se puede estar viendo un cambio entre Yankees e indios de Cleveland por Trevor Bauer que por supuesto enviaría a Fraser evidentemente a dos o tres peloteros más también porque bueno Trevor Bauer es bastante valioso en este mercado aunque Trevor Bauer no creo que salga tan caro como saldría quizás un Von Gardner o saldría un Cherzer la situación con Von Gardner porque muchos de ustedes me escriben en mi Twitter sobre todo a preguntarme la situación de Von Gardner si ustedes no me siguen en Twitter los invito a que me sigan en Twitter en Twitter doy comentarios como que mucho más personales que no los podemos hacer aquí en la página arroba alfrealvarez3 esa es mi dirección en Twitter y en Instagram que también tengo un Instagram personal pero los invito me pueden seguir si quieren arroba alfrealvarez3 y ahí muchos de ustedes me escribían qué es lo que pasa con Von Gardner es verdad que Von Gardner no va a ir a los Yankees no no entendamos y vamos a aprender ahora para los que no lo saben lo que es un non trade clause ok un non trade clause es básicamente una parte de un contrato que tiene un pelotero que le da al pelotero la opción de decidir a qué equipo lo cambien o a qué equipo no quiere ser cambiado ojo que pongan un equipo en esa lista no significa que no lo van a no lo pueden cambiar ese equipo significa que si lo cambian a ese equipo o si se da un cambio por ese equipo él aprobaría o desaprobaría el cambio ejemplo cuando Giancarlo Stanton estaba siendo negociado por los Marlins puso en su lista de non trade clause a el equipo de los gigantes de San Francisco ok puso al equipo de los cardenales los Marlins consiguieron un cambio con los cardenales Giancarlo Stanton dijo que no consiguieron un cambio con los gigantes Giancarlo Stanton les dijo que no hasta que Giancarlo Stanton le puso a todos los equipos en la lista excepto a los Yankees y a los Astros de Houston obligando a los Marlins a que lo cambiaran a los Yankees esto es parecido a lo que le pasa a Von Gardner él puso a los Yankees en la lista de non trade clause no significa que él no quiere ir a los Yankees pero significa que él por alguna razón personal quiere que quiere que le notifiquen si los Yankees les mandan a los a los gigantes un cambio que la gerencia de los gigantes esté dispuesta a aceptar entonces él tendría la palabra final y es que esto es parte de los contratos que se negocian a la hora de firmar un agente libre si va a tener ese non trade clause o si la va a tener uno que tiene el non trade clause para que ustedes lo sepan es Jacobi Esbury los Yankees cuando firmaron a Jacobi Esbury en ese contrato desastroso que le hicieron los Yankees a Jacobi Esbury está incluido el non trade clause hay veces que te incluyen también que no pueden ser bajados a las ligas menores entonces no puedes bajar al tipo a las menores fíjense que a Jacobi Esbury le están inventando esto es así, esto no es algo que yo sé porque yo, no, no, es real a Jacobi Esbury le están inventando enfermedades los Yankees para no ponerlo a jugar o sea, ahora la última vez que le inventaron que el tipo tiene una lesión en las nalgas imagínense ustedes le pusieron que tiene las nalgas lesionadas porque ya no saben que parte del cuerpo le van a poner lesionado a este tipo porque está ganando 20 y pico de millones de dólares sin jugar béisbol entonces esto es lo que pasa con este tipo de contrato y esto es lo que también los Yankees están evitando en este mercado y es de hacerse de peloteros que traigan todos esos problemas consigo porque después son muy difíciles de deshacerse de ellos y ya los Yankees están metidos en un contrato así con Giancarlo Estanto que si bien a lo mejor ahora regresa y es un animal y el año que viene Estanto mete 50 zorrones con los Yankees no importa, son demasiados años y para los Yankees salirse de Estanto van a pasar trabajo porque tiene esos tipos de contratos así que son contratos difíciles, mucho dinero equipos no quieren pagar a un pelotero que le tienen que seguir pagando el contrato para que quizás hasta jueguen otro equipo porque los Yankees si un día se quieren deshacer de Estanto van a tener que pagar una parte de su salario al equipo que vaya y ya tú tuviste que entregarle prospectos a los Marlins y es que es así como funciona muchachos es así como funciona este mundo gerencial del béisbol que a veces es muy necesario saber un poco las movidas antes yo creo que era mucho más fácil ser fanático del béisbol porque tú no tenías que preocuparte de muchas de estas cosas hoy en día tú tienes que preocuparte de saber como fanático muchas de estas movidas, muchas de estas situaciones de gerencia de béisbol, esta matemática, esta parte burocrática vamos a decir, del juego que antes no era de preocuparse pero ahora lo es entonces esta es la cara, esto es lo que la situación de Von Garner les explicaba por otro lado, Scherzer recuerden que este año no es agente libre cuando se acabe el año si no, Scherzer está con contrato hasta el 2022 eso haría un poco también de cierta manera, o sea, de cierta manera complicaría un poco la salida de Scherzer aunque en este caso lo que sucede y lo que se ha reportado es que los nacionales tienen mucho interés en cambiar quizás a Scherzer y a Rendón ¿por qué? porque no les está yendo bien en la temporada y cuando las cosas no están saliendo bien los equipos quizás tratan de hacer una renovación tratan de limpiar un poco la casa y tratar de deshacerse un poco de ese tipo de peloteros Dariel Calmona con L no es que yo esté hablando así que me estoy comiendo las R es que se llama Calmona nos dice que bueno Encarnación se fue de 4-0 sí chicos, mira no tuvo un buen debut con los Yankees pero nada de qué preocuparse este tipo es un bateador de fuerza este tipo va a dar honrones en Yankee Stadium es un paradiso para batear este tipo ha bateado en todos lados en todos los lados que ha estado en todos los equipos que ha jugado no creo que los Yankees van a ser la excepción hoy se fue de 4-0 mañana puede meter tres honrones ustedes saben que hacía el béisbol les había dicho que también esta noche además de hablar de este resultado del juego entre Tampa y los Rays que esta serie es imperdible así que prepárense esta serie no se la pueden perder también les quería decir les había dicho vamos a jugar un poco vamos a hacer un poco de trivias de los Yankees de esa que a ustedes les gusta tanto ver en nuestro programa en el podcast oficial de los Yankees en español la semana de los bombarderos domingos a las 7 y 30 pm vamos con la primera de la noche vamos a ver quién es el primero que responde correctamente y para el primero que responda esta pregunta correctamente vamos a tener un regalito ok les vamos a mandar un regalito así que atentos todos les voy a dar un par de minutos para que entiendan lo que va a pasar vamos a comenzar a hacer preguntas de trivias de los Yankees y el que primero la responda se va a llevar un regalito así que atentos todos todos listos el que primero lo ponga no quiero a nadie entrando en Google no quiero a nadie haciendo trampita nada más que lo diga lo ponen rápido si pasa un poco de rato me doy cuenta que el que lo buscaron en Google la respuesta no vale nada ok vamos a ver vamos a ver así que todos listos todos preparados vamos a empezar con una no tan difícil una bastante reciente quizás vamos a decir no si usted tiene más de 30 años probablemente se pueda acordar de esta que le vamos a preguntar no nos vamos con la primera séptimo juego de la serie mundial entre Arizona y los Yankees año 2001 año donde ocurrió la desgracia de las Torres Gemelas año donde ustedes saben que Luis González conectó ese hit para dejar al campo a los Yankees la pregunta es en ese séptimo juego los abridores del juego fueron Kurt Schilling por Arizona Roger Clemen por los Yankees quien fue el primer jugador de los Yankees en remolcar la primera carrera del juego y como fue o sea la primera carrera del juego anotada por los Yankees quien la empujó como fue esa carrera estoy esperando a ver los comentarios por ahí vamos a ver quien la responde rápido recuerden que vamos a tener un regalito para la persona que la responda quien conectó el o sea quien remolcó la primera carrera de los Yankees en el séptimo juego de la serie mundial del año 2001 dice que Jambi incorrecto Enrique Torres es incorrecto Bernie Williams nos dice Frankie Hernández incorrecto Junior Abreu dice que fue Derek Gitter es incorrecto Jorge Leonardo Bello Reyes con la respuesta ganadora Alfonso Soriano jorron de Alfonso Soriano Jorge Leonardo Bello Reyes eres el ganador de la trivia de hoy de los Yankees de la primera así que te vas a llevar el premio Jorge Leonardo por favor escríbenos nada más terminemos la transmisión para poderte tomar los datos de donde vives y mandarte un regalito cortesía de con las bases llenas que le parece lo sorprendí así que tenemos regalito tenemos regalito para Jorge Leonardo bello bello reyes que fue un jorron por supuesto contra Kurt chilling left center field no se nos olvida ese momento muy bien muy bien esa se la llevó vamos a hacer una segunda trivia de hoy vamos a ver cómo están esos yanquistas por allá afuera vamos a ver segunda trivia de la noche nos vamos un poco más atrás y aquí esto envuelve un poco de inglés no pero lo voy a tratar de traducir aunque evidentemente van a tener que saber un poquito de inglés no quién era el lanzador miembro de los campeones yanquis del año 1977 nacido en Luisiana y que su nombre su nickname su apodo decía el nombre de esa ciudad en el apodo quién era el jugador de los yanquis equipo campeón del año 1977 nacido en Luisiana que su nombre su apodo en el béisbol Javier Claudio Vélez con la respuesta correcta Ron Guidry muy bien de Luciana Lightning el trueno de Luciana Javier Claudio Vélez hermano también te vamos a mandar un regalito a tu casa por favor mándanos un mensaje después de la transmisión de todas maneras si no yo entro a buscar tu nombre por ahí y te escribimos para que nos mandes tus datos por favor escríbenos un mensaje en la página busca donde se manda mensaje y por favor mándanos tu dirección que te vamos a hacer llegar un regalito cortesía de con las bases llenas que les parece están divirtiéndose ustedes hoy de lo lindo recuerden por favor a todos los que se están conectando con nosotros la única cosa que les pedimos es que por favor nos regale un compartir comparte esta transmisión en su página compártala en los grupos de facebook a los que usted pertenece ríguelo por todos los grupos de los yankees para que así la familia yankee sepa que existimos es muy triste que tanta gente yankee allá afuera que habla español no sepa que tenemos el podcast de los yankees en español no sepa que estamos acreditados con las grandes ligas que podemos llevar la entrevista que lo hacemos con jugadores de los yankees de grandes ligas que tienen la información día a día porque no conocen de nosotros si ustedes comparten las transmisiones van a conocer de nosotros así que gracias a todos los que se conectan gracias a queremos más gente porque hay miles y miles y cientos de miles de fanáticos de los yankees que hablan español en el mundo entero tenemos que lograr llegar a todos ellos esa es la misión así que ayude usted a esa misión compartiendo esta transmisión en sus muros compartiéndola en los grupos de facebook y nada hemos hablado hoy del juego hemos analizado darle las gracias a todo lo que se conectaron con nosotros me da cosita no me siento un poco mal tener que despedirme teniendo 100 personas conectadas en la página pero no creo que vamos a bajar mucho o sea no vamos a llegar a cero podemos estar aquí hablando de béisbol hasta las 5 de la mañana vamos a dejar toda esa energía y vamos a dejar toda esa buena vibra y vamos a dejar toda esa cosa buena también para conectarnos mañana por supuesto hablar de lo que nos gusta lo que nos apasiona de lo que nos mueve que es el béisbol de las grandes ligas y en especial los yankees de nueva york así que ya lo saben mi gente linda gracias a los que se conectaron con nosotros les pedimos de favor que si pueden entren a nuestra página de facebook con las bases llenas y nos regalen una calificación de estrella para saber cómo lo estamos haciendo que se suscriban todos a la www.con las bases llenas punto com para que usted sea miembro de la familia con las bases llenas y no tenga necesidad de que facebook le enseñe o no le enseñe todos los artículos que estamos escribiendo y recuerden todos mañana conectados corriendo todos aquí nadie puede salirse mañana con la cena porque vamos a estar desde la triple A de los Yankees para llevarles a ustedes este juego de Giancarlo Stanton Aaron Josh en la triple A por favor por favor no se dejen de conectar con nosotros mañana que si conseguimos una entrevista con el juez del béisbol sé que ustedes van a estar igual o más emocionado que nosotros mismos así que ya lo saben manténgase conectado siempre recordarles yo Alfred Álvarez me considero el más afortunado del planeta de tenerlo a todos ustedes como seguidores muchas gracias que tengan una linda noche go Yankees